31 de enero. Nuestro bienestar común tiene la preferencia. La unidad de alcohólicos anónimos, es la cualidad más preciada que tiene nuestra sociedad. Nos mantenemos unidos o alcohólicos anónimos muere. 12 pasos y 12 tradiciones, página 135. Nuestras tradiciones son los elementos clave, en el proceso de desinflar el ego necesario para lograr y mantener la sobriedad de alcohólicos anónimos. La primera tradición, me recuerda que no debo atribuirme el mérito, ni la autoridad por mi recuperación. El anteponer a todo nuestro bienestar común, me recuerda no convertirme en un curandero en este programa. Yo soy todavía uno de los pacientes. Modestos veteranos, construyeron la sala de hospital. Sin ella, yo dudo que estuviera vivo. Sin el grupo, pocos alcohólicos se recuperarían. Mi participación activa en una renovada entrega de la voluntad me hace posible, alejarme de la necesidad de dominar y del deseo de reconocimiento, los cuales, desempañaron un papel muy significativo en mi alcoholismo activo. Supeditar mis deseos personales al desarrollo del grupo, contribuye a la unidad de alcohólicos anónimos. Que es crucial para toda recuperación. Contribuye a que tenga presente, que el total es mayor, que la suma de sus partes.